A Contrapelo de Yorika Wiesemont es una obra que invita a la reflexión y la introspección. Desde su publicación en 1884 ha sido considerada una obra clave en la literatura simbolista y una crítica al naturalismo imperante de la época. El autor nos presenta a Desaixant, un personaje que se aleja del mundo y busca una vida contemplativa en la soledad de su casa. Wiesemont nos lleva a un viaje por la mente de Desaixant y sus obsesiones estéticas, religiosas y filosóficas. Es importante señalar que aunque la obra es una crítica al naturalismo, no es negación completa de la realidad. Desaixant busca en la belleza de la creación humana una forma de trascender la realidad cotidiana y encontrar significado en su vida. La obra es, en última instancia, una reflexión sobre la condición humana y la búsqueda de la verdad y la belleza en un mundo en constante cambio.